Gordo Gordo Pollo Bravo Los Coriquitos de Taracaca Maricuro Producciones Internacionales Agua, rojo, rapaz de pofaz Pasa a schachate O rapaz de pofaz Pasa a schachate Chay da tabu, kharga Te juana famines, es ma papá Guasi chay que punko Chay que ladre ya no chay Guasi chay que punko Chay que ladre ya no chay Pueblo, publo, sapate Uampak per la renda Guasi chay que domicilio Quero, publo, sapate Uampak per la renda Pasa a schachate Chay da tabu 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!